Pasajeros atacaron a pedradas y a palazos un bus de transporte público donde habían menores de edad. El hecho se registró en el cruce de las avenidas Belaúnde con Tupac Amaru. Según indicaron, el vehículo habría invadido una vereda en donde se encontraba la mercadería de estos ciudadanos venezolanos que se dedican a la venta de mayólicas. Bueno, que tenían que ver los pasajeros del bus, ¿no? ¿Por qué tuvieron que decir las consecuencias de estos sujetos? Bien, ahí vemos nuevamente las imágenes a palazos. Pone una suerte de tranca ahí, ¿no? En la llanta para no dejar avanzar al camión para continuar rompiendo lunas. Y demás. Y ahí vemos a uno de los venezolanos colgados, ¿no? En la parte de adelante, golpeando al chofer. Esto ocurrió en Córdoba. Es una vía bien transitada, ¿no? Mal el chofer, por supuesto, de haberse dado a la fuga luego de ocasionar el accidente. Pero mal también los trabajadores, ¿no? La reacción. Se debió haber llamado a un policía en ese momento, ¿no? Para que tratara de poner algo de orden. Si es que había, ¿no? Y también habría que ver en dónde se encontraba la mercadería, ¿no? De repente estaba en plena pista bloqueando el libre tránsito. Una pena que este hecho haya acabado de esta manera.